Yo no pensaba Me acabara tan de repente Que si no todo ya nada es Enamorada de ti mi vida Y la locura de mi pasión Por adorarte te hubiera dado La misma sangre del corazón No te puedo negar Que una vez por tu amor con angustia lloré Pero el tiempo pasó Y ya ves que por fin Duré esa herida de amor En lo pasado recuerdos quedan De tus recuerdos estás mi bien Como la sombra de aquella imagen De aquel cariño que yo soñé Pero no pienses que aún te quiera Porque ese tiempo ya se acabó Y a lo derecho te soy sincera Que me saliste del corazón No te puedo negar Que una vez por tu amor con angustia lloré Pero el tiempo pasó Que una vez por tu amor con angustia lloré Pero el tiempo pasó Y ya ves que por fin Duré esa herida de amor Y ya ves que por tu amor con angustia lloré Y ya ves que por tu amor con angustia lloré